Sin mayores novedades y utilizando prácticamente la misma basa que ofició en esta semana ante el conjunto de Águilas Doradas, el Club Deportivo Pasto prepara su siguiente confrontación ante Deportes Tolima este domingo en el Estadio Libertad. El conjunto nariñense prácticamente utilizará el mismo grupo que enfrentó a los antioqueños, teniendo en cuenta la falta de recuperación de jugadores como Gómez, Hurtado y Aponte. Otro de los hechos importantes que rodea a la institución nariñense será el arribo de nuevas alternativas que tendrá el cuerpo técnico para afrontar lo concerniente a la temporada 2021. Es el caso del delantero Kevin Caicedo, proveniente del Nacional de Madeira, onceno portugués que tuvo la posibilidad de tener esta experiencia en tierras europeas. De igual manera, al equipo nariñense se va a unir el jugador Andrés Montero, proveniente de Venezuela. Se espera finiquitar su vinculación y que se ponga órdenes del cuerpo técnico. Otro de los hechos importantes es de la opción que tiene el jugador pastuso Johan Campaña de hacer parte de la escuadra de Argentinos Junior en Argentina. Y de igual manera, lo concerniente a la expectativa del arreglo o no de Jason Medina para ser parte de la escuadra de Rosario Central. Gracias.